El problema 5.16 dice lo siguiente. Una corriente de aire con 21% en mol de oxígeno y el resto de nitrógeno que fluye a velocidad de 10 kilogramos por hora se mezcla con una corriente de dióxido de carbono. El dióxido de carbono entra a la mezcladora a una velocidad de 20 metros cúbicos por hora a 150 grados Celsius y 1.5 bares. Entonces nos dice el problema que calculemos cuál es el porcentaje molar de dióxido de carbono en la corriente del producto. Vamos a dibujar el diagrama aquí de este mezclador. Vamos a poner las entradas en color rojo. Tenemos una corriente de aire aquí que fluye a velocidad de 10 kilogramos por hora. Entonces aquí podemos poner el flujo másico son 10 kilogramos por hora. Y sabemos que la fracción de oxígeno es 0.21 y la fracción de nitrógeno es 0.79 porque el resto es fracción mol. Dice después, se mezcla con una corriente de dióxido de carbono. Entonces la otra corriente de entrada es una corriente de dióxido de carbono. Aquí tenemos aire. Se mezcla con dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono entra a esta mezcladora a una y nos da también... Entonces vamos a ponerle aquí M1. Este es M2. Este es nuestra corriente 1. Y este es nuestra corriente 2. Entonces M2 va a ser igual a 20. Bueno, este no es M, ¿verdad? Realmente es flujo volumétrico, ¿sí? A una velocidad. Entonces el flujo volumétrico serían 20 metros cúbicos por hora. Sería V2. A una temperatura de 150 grados Celsius y una presión, todos estos dos, de 1.5 bares. Entonces nos pide que calculemos aquí cuál es el porcentaje molar de CO2 en la corriente del producto. Entonces aquí tenemos CO2 por todo el producto, ¿sí? Es lo que nos están pidiendo. Entonces nos piden el porcentaje de CO2 molar. ¿Sí? Entonces podemos decir aquí que vamos a tener un flujo molar 3. Esta es nuestra corriente 3, ¿sí? Que no conocemos. Entonces, ¿qué pudiéramos conocer aquí nosotros? Si nosotros queremos encontrar el porcentaje molar, pues necesitaríamos conocer el flujo molar total, ¿verdad? Y entonces pudiéramos nosotros, pues encontrar los flujos molares que entran para poder hacer un balance, pues en moles, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver, vamos a asumir que nuestros flujos son gases ideales, ¿sí? Y entonces, de la corriente 1 nosotros pudiéramos convertir todo a moles, ¿verdad? Porque tenemos kilogramos por hora de aire. Por ejemplo, nosotros pudiéramos decir aquí que si nosotros tenemos un flujo molar de aire, un flujo másico de aire de 10 kilogramos de aire por hora, ¿sí? Entonces, pudiéramos sacar el peso molecular del aire, ¿no? El peso molecular del aire sería igual a la fracción de oxígeno por el peso molecular del oxígeno, más la fracción de nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno, lo cual sería 0.21 la fracción de oxígeno por el peso del oxígeno, que son 32 gramos de oxígeno por mol de oxígeno, más 0.79, que multiplica a 28 gramos de nitrógeno por mol de nitrógeno, ¿sí? Entonces, el peso molar molecular del aire pudiéramos decir que son 0.21 por 32 más 0.79 0.21 por 32 más 0.79 por 28, que sería el peso molecular del aire serían 28.84 gramos por mol, ¿sí? Que sabemos también que un kilomol es un kilogramos, ¿sí? Entonces, si decimos que un kilomol bueno, vamos a poner aquí mil moles es un kilomol y mil gramos que es un kilogramos, ¿sí? Entonces, gramos con gramos mol con mol, entonces nos quedaría que también son 28.84 kilogramos por kilomol Entonces, si multiplicamos aquí kilomol de aire kilogramos de aire kilogramos de aire Si multiplicamos aquí que sabemos que son 28.84 kilogramos de aire es un kilomol de aire entonces esto nos daría 0.347 0.347 kilomol de aire por hora ¿sí? Lo podríamos poner aquí Aquí está entrando un flujo molar m1 de 0.37 digo 347 kilomol de aire por hora ¿sí? Ahora ¿cuántos moles están entrando de dióxido de carbono? ¿sí? Que sería nuestra N2 ¿sí? Entonces aquí podemos utilizar la ecuación de gas ideal ¿verdad? Porque tenemos volumen temperatura y presión ¿no? Por ejemplo para esto fue para nuestra corriente 1 vamos ahora a hacerlo para nuestra corriente 2 Nuestra corriente 2 tenemos alimentación de dióxido de carbono ¿sí? Entonces aquí podemos utilizar nuestra ecuación de PV es igual a NRT que es nuestra ecuación de gas ideal que podemos ver que la ecuación se comporta como un gas ideal tenemos bajas presiones y una temperatura alta ¿no? Entonces vamos a decir la presión que la conocemos que es la presión por el volumen es igual a NRT y por lo tanto N3 va a ser igual digo N2 sería igual a la presión 2 por el volumen 2 entre RT2 la presión la conocemos es 1.5 bares el volumen también lo conocemos son 20 metros cúbicos por hora la temperatura la conocemos son 150 si se lo añadimos a 273.16 nos quedaría 423.16 kelvin entonces pudiéramos utilizar la R que podemos utilizar es la de 883.14 nos quedaría bar se va con bar kelvin con kelvin y nos faltaría nada más aquí estos centímetros cúbicos convertirlos a metros cúbicos sabemos que 100 centímetros cúbicos 100 centímetros al cubo es un metro al cubo entonces estos centímetros se irían con esto y esto con esto y nos quedaría moles por hora si que si luego todo lo multiplicamos por sabemos que mil moles por hora es un kilomol si entonces nos quedaría en kilomoles por hora no entonces aquí nos quedaría el denominador nos quedaría 423.16 por 83.14 entre 1 a la 6 423.16 423.16 por 83.14 entre 1 a la 6 igual y luego el inverso por 1.5 por 20 entre mil si entonces nos quedaría N2 sería igual a 0.853 kilomoles de dióxido de carbono por hora no entonces aquí N2 es igual a 0.853 kilomoles de dióxido de carbono por hora muy bien entonces básicamente ya tenemos todos los moles que entran de aire todos los moles que entran de dióxido de carbono y entonces sabemos que si hacemos nuestro balance de materia el balance de materia que nos dice nos dice que las entradas menos las salidas más la generación menos el consumo es igual a la acumulación ¿verdad? nosotros en este caso no tenemos acumulación porque es un sistema en estado estable es un mezclado nada más entonces no hay reacción química no tenemos generación ni consumo entonces nos quedaría que las entradas deben de ser igual a las salidas entonces en este caso podemos hacer este un balance general primero ¿sí? porque necesitamos dos ecuaciones ¿sí? primeramente no sabemos los moles totales ni tampoco sabemos los moles de CO2 aquí para después sacar nuestro porcentaje en moles ¿verdad? entonces necesitamos dos ecuaciones uno para saber los moles totales y otra para saber los moles de CO2 en este caso pudiéramos hacer un balance del CO2 y un balance total ¿verdad? por ejemplo el balance total nos daría que N1 más N2 es igual a N3 N1 más N2 es igual a N3 y aquí ya conocemos N1 y N2 sabemos que N1 son 0.347 kilomoles por hora y que N2 son 0.853 kilomoles por hora esto nos daría N3 y si hacemos un balance de dióxido de carbono no tenemos entrada de dióxido de carbono en la entrada 1 solamente oxígeno y nitrógeno entonces sería la entrada N2 que todo es de dióxido de carbono sería igual a lo que sale aquí de dióxido de carbono en nuestra corriente 3 ¿verdad? entonces lo que entra de N2 de CO2 es igual a lo que sale en N3 de CO2 ¿sí? entonces N2 son 0.853 kilomoles por hora de dióxido de carbono es igual a lo que sale N3 de dióxido de carbono entonces ya tendríamos nuestras dos variables que necesitamos aquí N3 de dióxido de carbono y N3 total ¿no? entonces el porcentaje de CO2 en producto sería igual a N de CO2 de la corriente 3 entre la corriente 3 ¿sí? entonces nos quedaría 0.853 kilomoles de CO2 por hora entre N3 aquí N2 perdón digo N3 sí que sería 0.853 más 0.347 que sería 1.2 kilomoles por hora entonces 0.853 entre 1.2 nos daría que el porcentaje de CO2 es igual al 0.71 bueno la fracción ¿sí? porque ya por 100 sería 71.1 ¿sí? el porcentaje en la corriente ¿sí? general ¿sí?